¡Hola, amores! Bienvenidos a un nuevo vídeo de presupuesta conmigo. Como veis en el título, hoy os traigo el presupuesto para el mes de marzo. Como siempre, antes de empezar, daros las gracias por tanto cariño, por tanto compartir, por todas y cada una de las personas que os estáis suscribiendo poquito a poco a este canal. Ya somos más de 2.000 personas, así que mil, mil, miles de gracias, de verdad. Como siempre, os animo a dejar vuestros comentarios en cada uno de los vídeos para poder ayudarnos poquito a poco a ahorrar y a ser más efectivos en nuestro camino hacia la independencia financiera, si eso es lo que buscamos. También recordaros que si os gusta esta clase de contenido, lo compartáis, le deis mucho, mucho, mucho cariño y como os digo, dejéis vuestro comentario, vuestro granito de arena para que YouTube, poquito a poco, dé a conocer cada vez más mi canal. Ya sabéis cómo funciona esto de las redes sociales. Por otro lado, deciros que os podéis hacer miembros tanto de este canal como de mi página de BuyMeACoffee y acceder a contenido exclusivo, además de plantillas de presupuestos, plantillas de ahorro y lo que poquito a poco voy colgando en estas páginas. Y por último, aprovechando este momento de publicidad, os digo que tengo un segundo canal en el que poco a poco voy colgando vídeos donde comento películas que haya visto recientemente mientras me maquillo y me hago despropósitos en mi cara, además de unos gameplays que también voy haciendo de los Sims 4. Por si os interesa este contenido, dejo los enlaces en la cajita de información. Y ahora ya sí, empezamos con el presupuesto del mes de marzo. Como siempre, lo primero que me gusta hacer es un repaso de los gastos del mes que hemos acabado ya, en este caso febrero. Los repasos suelen ser bastante escuetos, ya que sobre todo este año lo que intento es centrarme en gastar lo mínimo posible y gastar en necesidades. Pero bueno, siempre pues unas a caprichos o lo que le apetezca, básicamente. He ampliado un poco la plantilla para que se vea bien y para que veáis los importes correctamente y sin problema ni nada. Por lo que también decir que yo calculo desde que estuve en paro, calculo los meses del día 5 hasta el día 5 del mes siguiente. Bueno, en este caso del día 6 hasta el 5 del mes siguiente. Porque cuando te quedas en paro, normalmente sueles cobrar entre el 5 y el 10 de cada mes. Por lo que pues me lo empecé a calcular de esta forma, lo empecé a hacer así y por eso también veis normalmente los presupuestos, sobre todo este año, las segundas semanas, ya que me queda más margen para poder prepararme los presupuestos y hacerlos más rigurosos, como aquel que dice. Por lo que simplemente el día 6 le tuve que comprar comida a mi gata y me gasté 140 euros. Cuando le hago la compra a la gata, le compro comida y además arena, pero lo incluyo dentro de la comida. No sé, no voy a hacer una categoría aparte, ya que el pedido siempre lo hago en conjunto. Es una compra que hago digital, por lo que siempre hago el presupuesto primero, preparo la cesta, preparo lo que me va a costar, ingreso el dinero o lo hago con un pago con tarjeta de crédito para el mes siguiente tener el importe preparado. Normalmente suele ser que ingreso el dinero y luego hago el pedido, pero depende depende del mes y de si puedo ir al banco ingresar el dinero o no. Después hice un pedido de unas cositas de papelería con las que mis nuevas portaditas para las carpetas de ahorro y en las categorías también he hecho como una carátula. Dejaré la actualización de los importes por aquí enlazado para que veáis esas nuevas carátulas y a ver si os gustan, si aún no lo habéis visto el vídeo. Después este día me fui a desayunar también con mi madre, una factura de teléfono, compré en HSN unos suplementos que necesitaba. Ya sabéis, para mí es una prioridad ya que bueno, con ellos me siento bien, por lo que no voy a dejar de tomarlos. Aunque haga un año de reducir el consumismo, eso no voy a dejar de consumirlo. Recordaros que en la cajita de información tenéis un enlace en el que si hacéis un primer pedido tenéis 5 euros de descuento por el pedido, así que os lo dejo por si queréis aprovecharlo. La factura de la nube de iPhone, Apple Music, otra línea de teléfono, Kindle Unlimited. Esta factura no sé si la voy a seguir manteniendo mucho tiempo, ya que últimamente estoy leyendo muchos libros de la biblioteca. Me he hecho caso a mí misma y estoy pidiendo libros en mi biblioteca y los estoy leyendo físicos de la biblioteca, gratuitos. De momento lo mantengo porque mi madre sí que lo utiliza y ya se descarga sus libros que quiere leer y demás, por lo que de momento lo voy a dejar ahí. A no ser que tenga una forma de pasar o de que los libros que pueda coger en la biblioteca de forma digital, porque también está la posibilidad de coger los digitales por una aplicación. No sé si ella los podría leer también de forma digital, entonces estoy ahí barajando posibilidades. De momento lo voy a dejar, pero no sé si en un futuro lo quitaré. También comentaros que tenéis un enlace para 30 días de disfrute de Kindle Unlimited, 40 euros del gimnasio que el otro día me di cuenta que habían subido la cuota, por lo que tengo que reajustar este importe. Han sido 40. Son 39 euros, pero bueno, lo voy a subir a 40 por si acaso les da por subirlo más. Pues 39, lo redondeo a 40. Después en contenido compré las carpetitas para las ganadoras del sorteo y después hacer el envío fueron unos 13,90 me parece. Y aprovechando me fui por un bazar que hay por un pueblo de al lado donde vivo y encontré una calculadora muy muy cuqui. Fue un capricho, pero utilicé el importe de la categoría de contenido para comprarme esa calculadora y así mostrarosla, ya sea por Instagram o por aquí por YouTube o lo que sea. Así que en breves la veréis. Os la presentaré en las próximas semanas o incluso a lo mejor ya la habéis visto cuando cuelgue esto. Me parece que no, pero bueno, por si acaso. La factura de Netflix que comparto con una amiga y Disney Plus que también comparto con una amiga. En total todos los gastos han sido 364 euros, cosa que debe coincidir con esto de aquí. 365 por aquí. 364, 73. ¿Qué ha pasado aquí? Me baila un euro esto, porque aquí he puesto Netflix 4 y son 3 euros. Ahora sí, 364 y 364. La categoría de contenido la he puesto junta, no he separado todos los importes en diferentes fechas porque si le voy aquí al resumen anual, a ver si me voy a apartar aquí. En el resumen mensual que he creado, no sé cómo sumar el importe de las categorías. O sea, no sé cómo hacerlo. Si alguien lo sabe, que me lo deje en comentarios, por favor, porque no encuentro la fórmula para que yo. Porque he puesto la de suma, pero realmente no me lo suma. Si yo no pongo en el presupuesto de febrero, en este apartado, el contenido en una única casilla con todo el importe, si lo hago por separado, aquí no me lo vuelca todo el importe. Entonces no sé cómo hacerlo. Si alguien sabe cómo hacer, que te lo sume cada vez que ponga contenido en este apartado o cualquier otra palabra, que te sume las cantidades y que te las vuelque sumadas en esta cuadrícula con la fórmula que tengo es de buscar v. Por favor, que me lo deje, como ya digo, que me lo deje en comentarios, que se lo agradeceré eternamente, de verdad, porque no sé cómo hacerlo. Estoy buscándolo, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Entonces, a modo de resumen, serían 292 euros solo en gastos, 364 que es con las facturas y los gastos de las categorías. Aquí solo tengo las categorías, no tengo las facturas fijas, los importes fijos. Quise hacer simplemente un seguimiento de lo que son los gastos en categorías. Y por ejemplo, este mes la categoría que se lleva la palma es la de comida de mi gata, pero es eso. A lo mejor hago un pedido cada cuatro meses, por lo que no pasa nada. Es normal este importe elevado en esta categoría este mes, por ejemplo. Por lo que en cuanto a ahorro, he hecho un ahorro de 1.800 euros. Y luego todo esto son ahorros extras. He ahorrado este mes realmente 1.800 euros. Esto simplemente se vuelca porque ya tengo preparado el mes de marzo, pero todavía no he hecho nada de gasto, claro. Por lo que ahora sí pasamos al mes de marzo. Me he ubicado bien en la pantalla para que lo podáis ver todo correcto. Esto está mal. Ah, no, sí, sí, cobre este día. Vale, no, es que no sé ni en qué día vivo. Me había imaginado que cobraría unos 1.250. Como veréis, en todos los presupuestos siempre pongo como que voy a cobrar eso. Luego, por suerte, suele ser más, pero bueno, prefiero que quede para abajo, que no me falte dinero, como aquel que dice. Entonces, en este caso, sobraría dinero de lo que yo me había hecho en mi cabeza. En cuanto a gastos fijos, facturas que me van a pasar por el banco, tenemos en suscripciones que son pedidos que voy haciendo de vez en cuando a Amazon, que son compras recurrentes que te puedes suscribir. Este mes no tengo ningún pedido, no me tiene que llegar nada. La tarjeta del teléfono, la nube de iPhone, Apple Music, la otra factura del teléfono, Kindle Unlimited, como habéis visto, de momento lo mantengo. Los 40 euros del gimnasio, que son 39, pero bueno. Este mes me voy a dar de alta en Podimo. Me apetece mucho escuchar podcast que tienen allí y como son 30 días gratis, este mes me voy a dar de alta. Todavía no lo he hecho, pero ahora me daré de alta para que, en todo caso, el mes que viene me lo empiecen a cobrar. Si veo que me gusta el servicio y que quiero seguir con ello, entonces aprovecharé los 30 días que muchas de las creadoras de contenido siempre tienen. Y me parece una buena forma de apoyar a toda esa gente que crea contenido, ya que si a mí me gusta que la gente me apoye con vuestros likes, con vuestros comentarios, con vuestras suscripciones, hacéis que esto vaya creciendo y que más gente me conozca y que más gente me apoye, así como también me gusta que se compren mis plantillas de ahorro, se compren mis plantillas de presupuesto y demás, pues quiero apoyar a toda esa gente que crea contenido. Y esta plataforma está muy enfocada para todas estas personas que están creando contenido cada vez de mejor calidad y todo. Entonces creo que es una buena aportación, tan solo son 5 euros al mes y me parece pues más que razonable apoyar a toda esta gente que trabaja y que se merece ganar dinero con ello, claro. Por lo que lo más coherente sería pues hacerlo y pues eso, apoyarles. Y es una pequeña, una pequeña importación. 5 euros es un café tonto por ahí, así que me parece una buena manera de ayudar un poquito. Disney Plus serían 2 euros y Netflix, que lo tengo que volver a cambiar, que no lo había actualizado, 3 euros. Por lo que los gastos fijos, como suele ser habitual, 72 euros. En este apartado lo único que ahora voy a hacer es preparar qué importe quiero sacar del banco para rellenar cada una de mis categorías. Entonces, como siempre, lo que voy a hacer es priorizar los ahorros extra. En este caso, en emergencia, simplemente me quedan 190 euros para llegar a los 6.000 euros que quería ahorrar este año. Por lo que voy a poner 190 euros. Este importe no lo saco del banco, lo transfiero directamente a una cuenta de ahorro donde tengo el dinero de emergencia. En Hacienda voy a sacar otros 100 euros. En Macbook me han seguido cobrando los 125 euros en vez de cobrarme los 345 que yo les he pedido que me cobren. Así que voy a sacar los 140 euros que me faltan. Los 200, 365. Tendría que sacar 140 o 120. Ahora estoy petardeando. Es que lo decía muy segura de que eran 140, pero sí, porque son, a ver, son 205, 340. Vale, sí, 140, sí. O sea, me acaba de petar de la cabeza. Sí, sí. Eran 140 extra que yo le había metido, pero que me han ignorado totalmente. Y en inversión lo que sí que quiero hacer es cada mes invertir un 15% del sueldo. Este mes lo que he calculado son el 15% de 1700 euros y serían, que lo tengo aquí apuntado a la chuleta porque si no, no me voy a acordar ni lo voy a saber hacer, por supuesto. Serían 255 euros que se van para el fondo de inversión. Una vez hecho esto, realmente tengo disponibles 630 euros, ya que me gusta, como siempre os digo, dejar unos 50 euros en el banco como colchoncito por si acaso tengo que hacer algún pago con tarjeta y no llevo el dinero en efectivo encima. Por lo que siguiendo con la prioridad de relleno, en este caso este tampoco, por ejemplo, perdón, que no lo he contado. Este dinero de emergencias no lo saco, hago la transferencia. Este dinero de Hacienda y el del MacBook sí que lo estoy sacando, sí que hago relleno. Y este, como he dicho, pues se va al fondo de inversión. Hago una transferencia. Por lo que, a ver, prioridades. La prioridad sería llenar el depósito de gasolina este mes. Todavía me queda gasolina, pero por si se gasta. 50 euros. La comida de mi gata también es una prioridad. De momento 50 euros. En suplementos voy a poner, tengo 20, me queda muy poquito, por lo que voy a poner 50 euros también, lo que me había propuesto aquí en el presupuesto como inicial. Siempre me preparo algo para tener un poco de noción luego a la hora de hacer el relleno real, si puedo o no, o qué prioridades quiero tener ese mes en cada uno de los rellenos. Por lo que, de momento eso, para los que seáis nuevos, yo actualmente estoy viviendo en casa de mis padres. No me piden dinero. En un principio sé que les daba, en tema de electricidad, internet y en tema de comidas y demás también le daba dinero, pero un día llegó, mi madre me dijo, chata, que no, que te lo guardes. Que pa' cuando tú te vayas, hija. Que no hace falta que nos pagues. Entonces, pues mis sobres semanales son muy escuetos. El relleno es muy escueto gracias a eso, la verdad. Entonces, en compras de supermercado creo que le voy a poner 40 euros, como había pensado al principio. Diversión también 40 euros. Este mes cae Semana Santa. No suelo hacer grandes planes para las épocas en las que hay mucho movimiento de gente. No me gusta, por lo que no creo que este mes me mueva mucho de casa. Así que 40 euros. Con eso creo que paso el mes. Y si no, pues me aguanto y no salgo. Punto. Ya está. Otras prioridades. El seguro. Estas categorías las tengo que cambiar porque he reajustado lo que son las categorías dentro de los fondos a medio plazo, a largo plazo y demás. Pero bueno, ahora lo tengo aquí hecho. No lo voy a cambiar ahora en pantalla porque va a ser un rollo. Así que para el mes de abril me voy a acordar de hacerlo. En seguro del coche voy a poner 50 euros. ¿Cuánto nos queda? 400. Bueno, 300 y algo. Esto lo voy a quitar ya. 300 euros. En cuidado de mi gata vamos a poner esos 50 euros que también había pensado. En viajar... No sé si poner 50 euros. 300 me quedan en regalos para este mes, pero para el que viene... Es que entre marzo y abril es cuanto más movimiento de cumpleaños tengo. En abril tengo 3 y en marzo tengo 2. A ver cuánto dinero tengo en cumpleaños. 230. Me parece que voy a poner... Voy a poner 20 euros para llegar a 250 euros en este mes de marzo. ¿Qué más? 289. A ver, en aprendizaje me parece que voy a poner esos 50 euros que quería. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, en esenciales 50 euros porque quiero llegar a 500. Entonces así como darlo por cubierto. De momento por 500... Con 500 euros el tema de esenciales en la mudanza. En electrodomésticos me parece que voy a poner 50 euros. Todavía me queda. 50 euros en muebles y pongo 50 euros en pequeños electrodomésticos, por ejemplo. O pondría 50. Si pongo 50 me queda. O sea, tendrían que ser 30 euros. A ver, 30 euros aquí o pongo 30 euros en mi gata porque mantenimiento del coche no necesito. Me parece... Sí, mira, me parece que voy a poner 30 euros en mi gatita y nos quedaremos con 50 euros de colchón en el banco. Por lo que ahora voy a ver qué tipo de billetes, qué cantidad de billetes tengo que sacar del banco y ahora vengo. En principio ya estaría. Si lo he hecho bien, del banco tengo que sacar un billete de 10, 8 billetes de 20 euros, 14 de 50 euros y serían un total de 870 euros lo que tengo que sacar del banco. Como digo, espero haberlo hecho bien. Ya sabéis que yo a veces petardé un poco con el tema de las categorías y todo, pero en principio está todo correcto. El importe aquí me salen 870 y 870. La suma está correcta porque luego a veces también es eso, pues me quedo con algún billetico que no. Pero bueno, en principio está todo bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios cómo os organizáis poquito a poco vuestro presupuesto mes a mes o si lo hacéis de manera quincenal o incluso semanal. Me encantará leeros en los comentarios. Y sin más, os deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!